Por el resto de tu vida La canción que Nodal y Belinda iban a estrenar en San Valentín antes de romper. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Tras la ruptura sentimental de Belinda y Nodal, quedaron planes totalmente inconclusos y cancelados. Pues recordemos que se dijo que los cantantes se casarían en este mismo 2022. Y que incluso lanzaron un disco a dueto, luego de haber grabado en conjunto el tema Si nos dejan, para la famosa telenovela homónima. Ahora a casi una semana de que Nodal diera a conocer el fin de su noviazgo. A través de redes sociales se filtraron imágenes, como también fragmentos de lo que sería Según. El tema que planeaba lanzar con un motivo de San Valentín. Y que se canceló luego de que ambos decidieran finalmente tomar caminos separados. De acuerdo con información difundida en el programa de televisión Sala el Sol. La canción llamada Por el resto de tu vida, posee un video existente en la cual ambos aparecen cantando este mismo tema con estribillo. Y el cual rápidamente se ha hecho viral en las últimas horas. Ahora que hacemos si esto va en serio. El amor solamente pasa una vez en la vida. Yo lo sé, esos ojitos no saben mentir. Esa boquita no sabe mentir. Dime si tienes planes, ¿qué vas a hacer por el resto de tu vida? Por el resto de tu vida. Se escucha la interpretación del famoso cantante en el disco Forajido. De la cual se cree que la canción podría haber salido. En caso de ser un tema inédito. Se desconoce si fue grabado y si se lanzará en los próximos días. O quedará archivado para el limbo para siempre. Como un tierno recuerdo de la expareja. Que no ha dejado abierta la posibilidad de una reconciliación. Pues recordemos que el pasado 12 de febrero. El cantante sorprendería a cada fanático suyo al compartir en Instagram. Es a través de la sección Stories. Que había concluido su compromiso con Belinda. Y por ello también su propia relación. Rumor que había circulado en los últimos días. Luego de que la famosa cantante de Dopamina. Borrara todo rastro de su propio noviazgo. El cantante explicó en su comunicado. Dirigido a sus fanáticos y a la prensa. Que fue una decisión de mutuo acuerdo. Quiero compartirles que hemos decidido poner fin. A nuestro compromiso y nuestra relación de pareja. Llevándonos cada uno lo mejor del otro. Con todo agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo. Compartiría en el propio comunicado. Cabe mencionar que sin embargo. El comunicado fue días después. De que los cantantes finalmente acordaran separarse. Ya que el cantante a través de Twitter. Postearía bastantes tweets. Los cuales tiempo después borraría. En igual confirmaba que esa decisión no había sido tomada de un segundo a otro. Sino que esperaba que Belinda confirmara todo eso también. Para así que diera luz verde al propio comunicado. Pero dime. ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de ambos. Y lo que pasará con ellos en un futuro. Te recomiendo que te suscribas a este canal. Como también dejes tu me gusta. Para que así sepas en todo momento. Qué pasa con ellos. Y qué pasará en el futuro. Mi nombre es Carto. Y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!